Hola, mi nombre es Arturo Robles, soy de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza y estamos aquí en la Plaza Independencia en un festival en el marco del Día Plurinacional por el Agua que es un día mundial del cuidado y la conciencia del agua establecida también por la ONU y por distintas fechas de organizaciones socioambientales. Nosotros estamos articulando con organizaciones de todo el país, socioambientales, sociales, gremiales y políticas y hay varias actividades, distintas actividades en todo el país y en la provincia. Acá particularmente en el Gran Mendoza los invitamos al festival que va a estar hasta las 10 de la noche con artistas locales. En Tupungato también hay una movilización por el agua, en el mismo marco, en Potrerillos y en la zona este lo que sería San Martín, también se están haciendo convocatorias en este contexto. Nosotros estamos acá para generar conciencia sobre el cuidado del agua, recuperar un poco la voluntad de lucha del pueblo mendocino que en el 2019 defendió la ley 7722 que sigue impidiendo el ingreso de la mega minería y por otro lado exigir que se traten una serie de proyectos de ley que hemos presentado en las asambleas y que hoy duermen en el estado parlamentario en la legislatura. Uno es la aprobación del área natural Parque Uspallata-Polvaredas que protegería como una reserva natural toda la zona de Uspallata justamente donde se quería instalar la minera San Jorge como una forma de generar trabajo y a través del turismo otra forma de generar condiciones mejores para la vida de la población uspallatina. Por otro lado también estamos exigiendo que se respeten los humedales, apoyamos la campaña nacional por la ley nacional de humedales y acá exigimos la creación del área natural protegida Leyens Tulumaya que afecta toda la cuenca de la laguna del Viborón, la zona de La Valle y Maipú. Por el otro lado también estamos con los compas de la asamblea por el árbol compañeros que hace mucho tiempo vienen reclamando la ley de protección de cuidado del arbolado público y denunciando la situación de deforestación y sequía que está ocurriendo actualmente en el Parque San Martín por desidia del gobierno provincial y municipal. Bueno, como están viendo es un festejo popular, invitamos a todos a acercarse, tenemos planillas con las que estamos juntando firmas para mostrarle a los legisladores que seguimos pendientes de estos proyectos, además estamos por el rechazo al acuerdo que firmó el gobierno provincial por el proyecto de la SUFRE que quería cederle una parte importante para un emprendimiento inmobiliario en la zona de Malargue, un centro de esquí sería internacional, que perjudica la vida de los pobladores y los puesteros locales, sobre todo son miembros de comunidades de pueblos originarios y que estuvieron participando en el contracarrusel que se llevó a cabo hace tres semanas atrás en la provincia de Mendoza. Creemos que una de las cosas que más nos preocupa es el acuerdo que firmó el gobierno nacional con el FMI, una parte importante o una parte importante de ese acuerdo es una extranjerización de la tierra y una mayor profundización del modelo extractivista que está ligado a la obtención de materias primas y de divisas internacionales. Eso nos preocupa mucho porque sabemos que el gobierno nacional tiene un proyecto de ampliar la matriz productiva sobre los territorios dedicados al agronegocio, por ejemplo, o incentivar, entre comillas, inversiones amigables o sustentables con la explotación de materiales como el litio o la fabricación de nuevas fuentes de energía alternativa. Sin embargo, detrás de ese discurso que parece amigable con el ambiente se esconden los mismos intereses de los grupos empresariales de siempre que vienen a la Argentina o al país a intentar saquear los recursos naturales de nuestra población. Los desafíos acá en la provincia son particularmente poder volver a presentar estos proyectos que sean tratados y aprobados o por lo menos que se nos dé un espacio de discusión y debate dentro de la legislatura, eso es lo que tenemos exigiendo a todos los representantes de todas las fuerzas políticas de la provincia. Y por el otro, nuestra campaña que está enmarcada en mejorar la redistribución de agua en todos los pueblos, en todas las poblaciones, en los barrios periféricos, no solo de Gran Mendoza, sino toda la provincia. Creemos que el agua es un derecho humano, por lo tanto no puede ser una mercancía ni privatizada y exigimos esta campaña de agua para los barrios a raíz del creciente deterioro, sobre todo del consumo de agua potable que se vive día a día por una crisis hídrica que lleva más de 10 años en la provincia. Para nosotros es muy importante el término porque engloba no solo a las asambleas, no solo al concepto de nación de la población argentina, sino también a las comunidades de los pueblos originarios que han sido invisibilizados en la historia argentina, han sido los primeros masacrados también por la área de disputa del territorio de Conquista y son los principales expulsados de sus propias locaciones o de sus propias formas de vida por los emprendimientos megamineros ligados a los agrotóxicos o al petróleo. Creemos que es una forma también de darle entidad a una parte importante de nuestra población y reconocernos como una unidad también identitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!